¡Hey! ¿Qué pasa muchachos? Bienvenidos a un nuevo videito y así es como ya lo pudieron ver en el título Tenemos forma de ganar mucho dinero esta semana bastante fácil Y es que con la nueva actualización o segunda parte de la actualización que nos lanzó Rockstar de Halloween Tenemos muchas bonificaciones y ojito que tenemos también un negocio que nos hará volver millonarios Porque nos está dando el doble de dinero Pero antes de continuar ya sabes que no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte Ya que de lo contrario tendrás muy mala suerte Que por cierto amigos, de igual forma tendremos más tarde un video en el canal sobre los fantasmas Así es, en qué horario, ubicación y todo, dónde los podremos fotografiar para ganarnos esta... ¿Cómo llamarlo? Pues este skin para el nuevo vehículo que acaba de salir Que es igual de temporada Halloween Si aún no lo tienes, pues bueno, vete, cómpratelo y aparte lo vamos a poder personalizar muy perro Es este, ese es Albany Brigham Este es el nuevo vehículo, si aún no lo tienes, cómpratelo y más tarde te enseño Cómo vas a poder conseguir esta skin personalizada para el vehículo Por supuesto, exclusiva del Día de Muertos Pero antes de continuar, recuerda que si quieres muchos millones como yo en tu cuenta Mándame un mensajito al Instagram y ahí te diré cómo puedes obtenerlos Recuerda que tenemos para todas las plataformas, tanto para PlayStation, Xbox y PC Así es que, ¿qué esperas? Mándame un mensaje Bien amigos, vamos a comenzar Pues esta semana el Contrarreloj lo tenemos en Staff City Exactamente en esta parte del mapa Y la verdad es que es bastante fácil de realizar Y bien amigos, recuerden que al momento de finalizar el Contrarreloj Nos vamos a llevar 102 mil pavos Más aparte una muy buena cantidad de RP Así es que, ¿qué esperas? Gánate esos 100 mil pavos Por otro lado amigos, el negocio que nos va a volver millonarios esta semana Es el Bunker Así es, ya que lo tenemos al doble de dinero Y doble de RP Así es que, ¿qué esperas para entregar tus existencias? Si ya lo tienes lleno, te dará hasta 2 millones Poquito más de los 2 millones Si no, pues estás a muy buen tiempo de empezar con el reabastecimiento La investigación y vender tus existencias Porque créeme, créeme que esta semana se consiguen millones con el Bunker Si eres fan de jugar con tus amigos, el modo adversario O incluso solo con los demás que están en línea Déjame decirte que esta semana es una muy buena oportunidad para conseguir bastante dinero Ya que todos los de Condenados los tenemos al doble de dinero y doble de RP Pero espera que esto no acaba aquí Aparte, si deslizas hacia abajo el día del juicio Desde el 1 hasta el último que es el 7 Al doble de dinero y doble de RP junto con lo de Lost Y algo mejor aún es que tenemos al triple de dinero y triple de RP El de Asesino Así es, todas las temáticas junto con Slasher de Día de Muertos Están al doble y triple de dinero Así es que, ¿qué esperas? Ya que esta es una muy buena manera de hacerte bastante pasta Esta semana si quieres conseguirte otro 100 mil bastante fácil Tenemos el contrarreloj del RC Bandito en la zona de obras Este contrarreloj es el más sencillo del RC Bandito Ya que Rockstar nos los ha puesto mil veces en esta zona Por lo cual conseguirte otro 100 mil pavos con este contrarreloj va a ser bastante sencillo Para los amantes de la supervivencia Ya esta semana tenemos el proyecto 4808A al doble de dinero y doble de RP Así es, todo lo relacionado con Aliens lo tenemos al doble de dinero Y para cerrar con broche de oro El contrarreloj de John Kennedy El cual nos da 50 mil pavos por realizarlo dentro del tiempo Medio que son dos minutos Esta semana se encuentra en el sistema de alcantarillado Recuerda que hacer este contrarreloj es bastante sencillo Y aparte las nuevas bicicletas Bueno, ya no tan nuevas ya que tienen un par de semanas que salieron Están sumamente baratas Si es la primera vez que lo adquieres Pues bueno, cabe recalcar que el contrarreloj te devolverá el costo de la misma Y en las próximas ocasiones ya será pura ganancia Pero bueno muchachos, hemos llegado al final de este videito Ya sabes que si te gustó no olvides dejar tu pulgar arriba Suscribirte, compartir este video con tus amigos Yo soy Alex Tech y los estaré viendo en un siguiente video Chao, chao Chao